¡Socorrito! 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 ¡Cuidado los columnas en reto! ¡Cuidado con la boca! ¡Amigos de San Luis! ¡Cuidado con el monro! ¡Amigos de San Luis! ¡Cuidado con el monro! 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 ¡Cuidado con la boca! Amigos de San Luis, ahí ven el burro Amigos del masaje, ahí ven el burro Amigos del masaje, ahí ven el burro